He quedado como siempre a las seis y de nuevo nuestros labios se unirán mediante un beso nos diremos hola como estas Cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos tú y yo fuimos tan dichosos Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos Yo no puedo resistir, yo debo hablar y contarte que en mi vida hay otro querer Debo olvidarte, no debemos vernos otra vez Cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos tú y yo fuimos tan dichosos Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos No me odies ni te enfades, por favor Si jamás te dije nada sobre mi, temí perderte y era tan dichoso junto a ti Cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos tú y yo fuimos tan dichosos Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos He quedado como siempre a las seis Y de nuevo nuestros labios se unirán Mediante un besos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos tú y yo fuimos tan dichosos Juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos, juntos pasamos los momentos más hermosos Cuantos momentos, cuantos momentos, cuantos momentos .